Hola mis amados, Dios les bendiga, bienvenidos a la iglesia del camino, quiero saludar a todas las personas que están ahí conectadas en este momento, sean bienvenidos a este tiempo de oración y de palabra, Felipe Orozco, a Viviana Montoya, a Ángela Casas, a Berta que está ahí conectada, a Kelly Grisales, a Navilla que está conectadita, bienvenida a Tatiana Álvarez, a María Antonia, a Leonardo Molina, a María Antonia, a Kelly Pérez, a Gloria Restrepo, a todas las personas, a Milena Velázquez, a Juliet, a Lady, a Kelly, bueno tantas personas que están ahí conectadas, sean bienvenidos a la iglesia del camino, yo quisiera antes de comenzar la palabra, si ustedes me pueden escribir ahí en el chat en este momento, ¿Qué experiencia han tenido con el reto Ananías? Yo he recibido a mi WhatsApp testimonios, gente que le ha tomado screenshot a sus WhatsApp y me lo han mandado contándome cómo ha sido esa experiencia, otros han hecho video y yo quisiéramos esta semana, Si pudiéramos hacer un reto yo voy a disponer en este momento que alguien me ayude ahí en el chat y coloque la línea de atención de la iglesia del camino y ustedes puedan mandar un video esta semana de 30 segundos, 20 segundos, máximo un minuto para que pueda viajar por el WhatsApp en buena resolución, contándonos el Señor que ha hecho esta semana, Yo creo que han habido unos testimonios tremendos y esta semana que nos conectamos con los estudiantes de ADN que empezaron el nuevo ciclo, nos estaba contando Fari, no sé si Fari está conectada pero ella nos estaba contando que esa noche se acostó diciéndole al Señor, ¿Y yo a quién le voy a predicar Señor? Muéstrame quién, esa noche se acostó a dormir y el Señor comenzó a mostrarle en sueños los rostros de personas a quien ella debía predicar, yo creo que Dios va a poner en tu corazón esa persona precisa que necesita escuchar el Evangelio, Que necesita escuchar el mensaje, he escuchado testimonios de personas que dicen me hablaste en el momento indicado, estaba esperando que alguien me compartiera un mensaje, También otra chica de Bello me alegró tanto cuando me mandó una foto del WhatsApp donde alguien le decía si sigues a Cristo o si eres cristiana háblame de Jesús, quiero conocer de Jesús, Creo que hay un hambre, hay un hambre por escuchar de la palabra del Señor, hay un hambre por escuchar el mensaje de salvación, así que muchos han estado contando y yo no sé cuántas cosas estarán pasando, Cómo ustedes se han sentido retados de estar orando por una persona cada día, cómo se han sentido enviándoles el texto en la mañana, bueno yo espero que estén teniendo una gran experiencia de bendición por acercar a otros a Jesús, Le voy a pedir que por favor habla conmigo la palabra del Señor en el Evangelio de según San Mateo, Evangelio de según San Mateo el capítulo 10 versículo 1, Mientras tanto yo espero que si alguno ha tenido un testimonio me lo escriba en el chat porque quiero leerlo aún aquí públicamente para que sea de bendición a otros, Ángela Casas dice ha sido ha sido exitoso, hoy están conectados muchos por los cuales tengo petición y están conectados por primera vez, Qué bendición, ella invitó a alguien al servicio en línea y están ahí conectados en línea, una gran bendición, Si alguien tiene un testimonio de lo que ha sentido, cómo el Señor lo ha retado con hablarle a otro del Señor sería una bendición, Esta semana estábamos compartiendo en el devocional que muchas veces nos acostumbramos a congregarnos, Nos acostumbramos a ir a la iglesia o a servir en alguna área y esa parte tan importante de compartir el Evangelio como que se nos olvida, Como que se va muriendo, como que la vamos dejando a un lado y esa es la gran comisión, Nosotros no podemos dejar de ser confesionales en nuestra fe, tenemos que estarles hablando a alguien de Jesús Y hoy que tenemos la oportunidad de las redes sociales, hoy tenemos el Youtube, hoy tenemos el Facebook, el Instagram, el Whatsapp, Por donde podemos enviar una imagen y Dios está esperando un pueblo que sea diligente, Un pueblo que ame predicar la palabra del Señor y ahora no hay excusa, ahora lo podemos hacer por estos medios virtuales, Aquí acaba de escribir Kelly Grisales, una amiga estaba decidida a abortar, Mire que tremendo a este testimonio y yo hablé con ella y la puse en oración, Su corazón y dice con su corazón, corazón errado y decidida en hacerlo, Hoy me dijo que decidió devolverse del lugar donde iba a hacer el aborto, Ustedes que creen esto tan impactante Kelly, Nada más ese testimonio ya vale el reto Ananías, cuántos testimonios y por ella haberle hablado del Evangelio a alguien, Hoy la mujer, la chica se devolvió de ese lugar de aborto, Esto es lo que hace una iglesia que comparte el mensaje de salvación, Porque tú portas, tú eres portador, yo soy portador del mensaje de salvación, Del mensaje de vida que otro necesita conocer y le digo que me da una impresión, Una alegría poderosa leer esto, dice Kelly me dijo que gracias porque a pesar de no conocer de él, Las citas bíblicas que le mostré y las palabras que Dios puso en mi boca para ella, Le quebrantó su corazón, Kelly que el Señor te siga respaldando y te siga usando, Y eso apenas es el comienzo de lo que Dios va a hacer a través de tu vida, Y Kelly eso es para que sigas motivada, para que sigas impulsada a hablar a otros de Jesús, Porque el Señor está usando a su pueblo como nunca, bendito sea el nombre del Señor, Así sea el Señor obrando poderosamente, Mateo capítulo 10 versículo 1 dice la palabra del Señor, Entonces llamando a sus doce discípulos les dio potestad, Les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echaran fuera Y sanaran toda enfermedad y toda dolencia, Esa es la primer consigna que le entrega el Señor Jesús a su equipo de doce, Y es que los capacita, los empodera, les da poder para que tengan autoridad sobre los demonios, Sobre los espíritus inmundos pero también sobre la enfermedad, Yo sé que hay una de las preguntas que muchos se han estado haciendo durante todo este tiempo, Y es porque si hemos orado por gente enferma, Porque muchos han muerto, porque muchos no han sanado, Pues nuestra tarea es el orar, el no desmayar, En casa de oración están llegando tantas, tantas peticiones de oración todo el día, Nos están escribiendo al whatsapp personas, Tengo un familiar enfermo, tengo alguien en UCI, Tengo una persona en esta dificultad, Pero no podemos dejar de desmayar, Y el Señor cumpla su perfecta voluntad en cada persona, De acuerdo a su propósito, nuestra parte es orar, Hay un testimonio que tengo hablando de este versículo 1 que acabo de leer, Del poder sobre la enfermedad, es que hace unas semanas llamé a un proveedor de la iglesia, Que nos estaba demorando algo que tenía que entregarnos, Y en ese momento que le llamé, La persona me saluda y me dice, Pastor no ando en Medellín, ando por fuera de la ciudad, Por eso le he quedado mal y con su voz quebrada, Comenzó a decirme, tengo mi madre en la UCI, Y me han dado ya muy malas noticias de ella, No me dan esperanzas, Así que en ese momento ni le mencioné la responsabilidad que tenía con nosotros, Y que me había incumplido, Porque ya era claro, Tenía una excusa perfecta para poder haber quedado mal, Estaba pasando por una crisis muy terrible, Así que en ese momento le dije, Bueno yo te llamaba, Tú sabes para lo que tenemos pendiente, Pero esto también es un momento del Señor, Vamos a orar por tu madre, Y ella estaba ya en la UCI, Hicimos una oración, Y ayer me llamó diciéndome, Pastor usted me llamó en el momento que era, Porque mi mamá se repuso de una manera sobrenatural, Y ya la enviaron para la casa, Y está bien en casa gracias al Señor, Así que este versículo 1 dice que Dios nos ha dado el poder, Y la autoridad sobre los poderes de las tinieblas, Pero también sobre la enfermedad, Y en este tiempo donde nos está rodeando tanta muerte, Donde nos está rodeando tanta necesidad, Con mayor razón la iglesia debe levantarse, Y sé que en medio de estas enfermedades, En medio de estas pandemias, En medio de tanta crisis, La crisis mayor es la crisis del miedo, La crisis del terror, La crisis del pánico, Cristianos que están llenos de pánico, Y no se nos puede olvidar, Que el Señor está con nosotros, Y que tenemos que levantar oración, Que tenemos que levantar bendición, Donde hay maldición, Y de declarar la palabra, Versículo 2 dice, Y los nombres de los doce apóstoles son estos, Primero Simón, Que es dicho Pedro, Y Andrés su hermano, Santiago hijo de Zebedeo, Y Juan su hermano, Y Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo, Y Leveo, Por sobrenombre Tadeo, Y Simón el cananita, O cananista, También en otras versiones dice, Y Judas Iscariote, Que también lo entregó, Versículo 5, Estos doce envió Jesús, A los cuales les dio mandamiento, Mandamiento no es una sugerencia, Es una orden, Les dio mandamiento, Y el mandamiento es, Vayan por el camino de los gentiles, No iréis a las ciudades de Samaritanos, No van a entrar, La orden que Jesús les da, Primero los posiciona, Les da autoridad, Los empoderan el Espíritu, Pero luego les da el mandamiento, De ir a predicar, El versículo 5 es claro, Que el mensaje está direccionado, Para que ellos vayan a predicar, No a gentiles, Sino primero al pueblo de Israel, Porque el judío, Tenía que escuchar primero, Acerca del mensaje de salvación, De la resurrección del Mesías, De Cristo, Por eso el evangelista, O el escritor, Nos dice, Que a los suyos vino, Pero los suyos no le recibieron, Así que el pueblo de Israel, Fue el primero para, Comisionado, O sus discípulos, Fueron los primeros comisionados, Para entregar el mensaje, Al pueblo israelita, Luego iría, A los gentiles, Como estuvimos viendo el domingo, Con el caso de Ananías, Que ora por Saulo, Porque Saulo es empoderado, Para predicar, A los gentiles, Versículo 7, Y yendo a predicar, Diciendo, El reino de los cielos, Se ha acercado, Versículo 8, Sanen enfermos, Limpien leprosos, Resuciten muertos, Y echen fuera, Demonios, Aquí cuando yo leo, Ese pasaje que dice, Limpien leprosos, Y resuciten muertos, Pues yo puedo ver, En este pasaje, A Willy, Que es un muchacho, De aquí de la iglesia, Que esta semana, Tenemos toda la intención, De conversar con él, He escuchado algo, De lo que el Señor, Ha hecho en su vida, Y sé que estuvo tan mal, Tan mal en el hospital, Pero el Señor, Lo levantó, Y yo pudiera decir, Que de entre los muertos, El Señor lo volvió a traer, Porque estaba de salud, Demasiado mal, Pero el Señor, Lo tenía con un propósito, Porque había una iglesia, Orando, Y lo levantó, De en medio de esa necesidad, Echen fuera demonios, Dice, De gracia recibieron, Den de gracia, Fuimos llamados, Para reprender, Las fuerzas de las tinieblas, Yo no sé, Si usted tiene algún discípulo, Si usted está atendiendo, Una persona, Que tiene ciertas necesidades, Y en muchas ocasiones, No podemos quedarnos, Dándole consejería a la gente, Vamos a tener que reprender, Esos demonios, Que están gobernando, Las mentes y los corazones, Un demonio, No se echa con consejos, Un demonio, Se ata, Y se echa afuera, Así que van a haber momentos, Cuando tú le estés predicando, A una persona, Que vas a ver, Que la persona, Está siendo atada, Por cadenas de las tinieblas, Y el Señor dice, Echen fuera, Ese poder de las tinieblas, He visto como pastor, Durante todos estos años, Gente ser libre, De ataduras demoníacas, He visto gente, Transbocar brujerías, He visto personas, Revolcarse en el piso, Vomitar sangre, Hemos visto tantas cosas, Porque el mundo espiritual, Es real, Y esa autoridad, Las tienes tú, Esa autoridad la tengo yo, Pero parece, Que no entendiéramos, Esa autoridad, Que el Señor nos ha dado, La desconocemos, Es como el que tiene, Una herencia, De un millón de dólares, Pero desconoce, Que es el dueño, De esa herencia, Así nos pasa, A los creyentes, Tenemos una herencia, Dada por Jesús, Tenemos una autoridad, Que ya Él nos entregó, Pero la desconocemos, Por ignorancia, O por apatía, Por desconocimiento, De la palabra, O por falta, De apropiarnos de ella, Pero dice la escritura, Que ya nos dio, Poder y autoridad, Pero tenemos, Que creernos esto, Tienes que creerte, Que tú tienes autoridad, Tienes que creer, Que el nombre de Jesús, Es poderoso, Y que cuando tú hablas, El nombre del Señor, Los demonios tiemblan, Y tú tienes esa autoridad, Dios va a usarte, Aún orando por gente, Por un celular, Una llamada telefónica, Como los que están, En el camino, En casa, Usted va a llamar, A alguien, Y va a orar, Por esa persona, Y cuando ore, Por esa persona, El Señor, Lo va a libertar, El Señor, Lo va a sanar, Aún a la distancia, Pero tienes, Que apropiarte, De esta escritura, Tienes autoridad, El Señor, Quiere una iglesia, Levantada, Poderosa, Ungida, Por el Espíritu Santo, Y la iglesia, El camino, Está siendo, Este tiempo, Llevada por el Señor, A despertar, Esos dones, Esa pasión, Y yo creo, Que una de las cosas, Que más hemos sentido, Como estos discípulos, Que fueron enviados, A echar fuera demonios, A sanar a los enfermos, Es un gozo, Yo no sé, Si usted estaba, Estos días, Con problemas, Cuantos han tenido, Problemas ahí, Levante la mano, Ahí en el chat, Muchos han tenido, Problemas esta semana, Dificultades, Y Dios le manda a uno, Hablarle a otro del Señor, Y usted dice, No que el Señor, No me mande a mí, Porque yo soy muy triste, Yo no quiero compartirle a alguien, Pero no sé si les pasó, Que aún en su tristeza, Aún en su necesidad, Cuando usted le habla, Del Evangelio a otra persona, Su espíritu es, Levantado, Es fortalecido, O cuántas veces, Usted estaba con un dolor, Con una enfermedad, Y el Señor le dice, Llama a Pedro, Llama a Patricia, Llama a Juan, Llama a Carlitos, Llama a alguien, Y ora por la enfermedad, De esa persona, Y tú dices, Pero cómo voy a orar, Por alguien que está enfermo, Si yo mismo estoy enfermo, Pues el Señor, Cuando tú eres obediente, Entonces viene un gozo, No sé cuánto les pasó, O les ha pasado, Tú no quieres hablar del Señor, Tú quieres estar callado, Tú no quieres mencionar, Nombre de Jesús, Pero cuando comienzas, A compartir a otro, Tú cuelgas el teléfono, O dejas a esa persona, Después de haberle hablado, Del Señor, Y sales con un gozo, Porque eso es lo que hace, El Señor en nuestras vidas, Cuando predicamos la palabra, Nos llena de fortaleza, Nos llena de gozo, El Señor, Versículo 9, Esto es lo que el Señor, Le dijo a sus doce, Le dice, No se provean de oro, Ni de plata, Ni de cobre, En vuestras bolsas, Ni alforja para el camino, Ni dos ropas de vestir, Ni zapatos, Ni bordón, Porque el obrero, Es digno, De su alimento, Lo que el Señor, Le estaba diciendo a los discípulos, Es que yo me voy a encargar, De ustedes, Muchos no le servimos al Señor, Y decimos, No, Yo no le sirvo al Señor, Porque no puedo, No tengo dinero, Tengo que proveer primero, Para la casa, Y una de las cosas, Que tenemos que tener claro, Es que es así, Debemos proveer, Para la casa, Pero no puede ser una excusa, El no servirle al Señor, Así que él le dice a sus discípulos, Yo me voy a encargar, De traer alimento, Y de bendición a sus vidas, Vaya, Hagan la tarea, Que yo les voy a proveer, Versículo 1, Mas en la ciudad donde, O en la idea que entren, Investiguen, Que así sea en ella digna, Posen allí, Hasta que salgan, Y entrando en la casa, Bendígala, Versículo 3, Y si la casa fuera digna, Vuestra paz vendrá sobre ella, Mas si no fuera digna, Vuestra paz se volverá, A vosotros, Versículo 14, Y cualquiera que no le reciban, Y oigan sus palabras, Salgan de aquella casa, O de esa ciudad, Y sacudan el polvo de sus pies, De cierto les digo, Que el castigo será más tolerable, A la tierra de los de Sodoma y Gomorra, En el día del juicio, Que aquella ciudad, Debemos predicar la palabra, Sea que las personas acepten, O no acepten, Porque estamos cumpliendo, Ese propósito, Del que el Señor le habló al profeta Ezequiel, Que era haber sido llamado, A ser un proclamador, Del peligro que venía, En la escritura lo vemos allí, El Señor le dice, Tú vas a ser mi portavoz, Vas a dar el mensaje, Como el que hacía el vigía, En las altas torres, En los castillos, Veía venir de lejos, Al enemigo, Y él comenzaba a tocar, Un cuerno pequeño, Que es un cuerno de guerra, Dándole a entender, Al pueblo que estaba, Entre las murallas, Que los enemigos, Estaban viniendo, Para apresarles, Pero él al dar el anuncio, La ciudad se tenía que apercibir, De ese peligro, Eso es lo que usted está haciendo, Eso es lo que yo estoy haciendo, Le estamos dando la palabra, A alguien, Y yo creo que una de las cosas, Con las que luchamos, Es que decimos, Y me da pena predicar, Me da pena hablarle a esa persona, Y si no me escucha, Y si no me habla, No, Tú lo que tienes que hacer, Lo que yo tengo que hacer es, Cumplir con llevar el mensaje de salvación, Y qué tal, Si esa persona a la que tú le predicas, Va a ser ese Saulo, Y qué tal, Si esa persona a la que tú le estás predicando, Va a ser ese Pablo, Que va a llevar el Evangelio, Y qué tal, Si a esa mujer que tú le estás predicando, Va a llegar a los pies de Cristo, Y qué tal, Si esa mujer que está a punto de abortar, No va a abortar, Porque en tu boca, Y en tu vida, Contienes un mensaje de salvación, Es el mensaje de esperanza, Es el mensaje de vida, Así que tenemos que ser obedientes, Con la palabra del Señor, Versículo 16, He aquí que yo les envío, Como ovejas, En medio de lobos, Sean prudentes como serpientes, Y sencillos como palomas, El Señor dice, Yo los estoy enviando, A un lugar, A un terreno difícil, O sea, Si usted mira bien el pasaje, El pasaje está diciendo, Lo envío como una ovejita, En otras palabras, Lo envío como alguien indefenso, En medio del peligro, Porque es que los lobos, Representan peligro, El lobo representa muerte, Y el Señor les está diciendo, Yo los estoy enviando a ustedes, Como ovejas indefensas, En medio de una manada, De lobos agresivos, Pero que en medio de esos lobos, El Señor va a estar con nosotros, Aunque aquí, Todo el pasaje comienza a ser fuerte, Para los discípulos, Porque le comienza a decir él, A causa de la predicación del evangelio, Muchos serían latigados, O padecerían persecución, Pero hoy día, La persecución más grande, Es que te tiren el teléfono, En caso tal, La persecución más grande, Es que alguien quizá, Se ría de ti, Pero yo creo que hoy, Hay una necesidad, Estaba hablando con alguien ayer, Y le decía, Hoy la gente está más sensible, Que nunca, Porque la gente que se reía, De muchos cristianos, La gente que se burlaba, De los que se congregaban, Ahora son los que están llamando, Ahora me están llamando, Y dicen, Mire quiero que ore por mi mamá, Mire quiero que ore por mi tía, No sé si a ustedes, Les está pasando en este momento, Gente del colegio, De la universidad, Del trabajo, Están hablando, Mira tú que tienes más fe que yo, Porque así se refiere, El que no conoce del Señor, Tú que tienes más fe, Tú que horas más, Por favor, Yo te pido que estés orando, Por esto y esto que estoy pasando, Porque la situación, Ha estado llevando a la gente, A tener mayor necesidad, Sin embargo, Aquí en el pasaje de Mateo, Jesús le está diciendo, A los discípulos, En su contexto, Que ellos padecerían persecución, Por predicar el evangelio, No le tocó fácil, A los primeros discípulos, Versículo 17, Dice, Guárdesen de los hombres, Porque les entregarán a concilios, Y en las sinagogas, Los van a azotar, Cuando el pasaje dice aquí, Guárdesen de los hombres, Está hablando del cuerpo religioso, De los fariseos de la época, Le dice, Guárdese de ellos, Porque los van a entregar a concilios, Para ser azotados, Y yo creo que, Si yo le dijera hoy a alguien, Bueno usted va a predicarle, Alguien que esté conectado en el chat, Sarita, Anita, Carolina, Marcela, Quien esté conectado, Y le diga, Mira vas a predicar esta semana, Pero te van a azotar, Yo creo que usted la piensa, Sea sincero, Usted la piensa, Yo la pienso, Y hasta digo, Yo me quedo callado, Que me azoten, Pero el Señor Jesús, Le dijo a sus discípulos, Por hablar en mi nombre, Los van a llevar hasta sinagogas, Y los van a azotar vilmente, Por estar predicando, El evangelio, Luego dice, Serán llevados por causa, De mi nombre, De mi testimonio, Dice, Van a ser expuestos ustedes, Versículo 19, Pero cuando les entreguen, No se apuren, Por qué, O qué van a hablar, Porque en aquella hora, Les será dado, De qué hablar, Y yo aquí quiero poner, Una pausa, No sé si les, Pasa constantemente, Que usted, Dice lo siguiente, Es que yo no predico, Porque yo no estoy, Tan preparado como el pastor, Yo no estoy, Yo no predico, Porque no estoy tan preparado, Como el mentor, Yo no predico, Porque yo no sé hablar, Tú tienes que conectarte, A las transmisiones, Tienes que congregarte, Leer la palabra, Pero cuando tú debas, De dar una palabra, A alguien, También el Señor, También va a traer, De ese depósito, De esa reserva, Que hay en tu espíritu, Para que tú puedas, Compartir el mensaje, A otros, Hay que soltar el temor, Yo no sé, Si usted cuántas veces, Se vio hablando, Con alguien y dice, Wow, Me vinieron unos textos bíblicos, Unas palabras, Que yo no sé, Ni de dónde salieron, Pues es el Espíritu Santo, Del Señor, Que mora, En nuestras vidas, Y el Espíritu Santo, Va a poner, Las palabras indicadas, Que debemos entregar, Yo no sé, Si usted está tan emocionado, Como yo, Porque este tema, Me está apasionando tanto, El volver a la iglesia, Al amor por las almas, El compartir la fe, Lo que se está desatando, Y saber que personas, Están arriesgándose, Han sido retados, Y se lanzaron, Al riesgo, De lo que pudiera pasar, Y han visto, Que el Señor, Ha puesto las palabras indicadas, Ha puesto la gracia, Ha puesto el respaldo, Y eso es para darle, Un gloria al Señor, Bendito sea el nombre del Señor, Eso me alegra mucho, Versículo 20, Porque no son ustedes, Los que van a hablar, Sino el Espíritu, De vuestro Padre, Que habla, Que habla en vosotros, Todos nosotros, Ya tenemos el Espíritu Santo, Luego San Pablo, Escribe en una de las cartas, Y dice que hemos sido sellados, Por el Espíritu del Señor, También dice, Que el Espíritu de Dios, Mora, Mora en nosotros, Usted confiadamente, Ahí en su casa, En la sala, Delante de sus hijos, Diga fuerte, El Espíritu Santo, Mora en mí, A ver los niños, Que están ahí, Que está viendo, La transmisión, Diga el Espíritu Santo, Mora en mí, Así que si el Espíritu Santo, Mora en mí, Él va a llevarte, A darle una palabra, Indicada, A una persona, En el momento, Oportuno, Para que llegue, El mensaje de salvación, Versículo 21, Uno dice, Y el hermano, Entregará al hermano, A la muerte, Y el padre, Y al hijo, Y los hijos, Se levantarán contra los padres, Y los harán morir, Y serán aborrecidos, De todos, Por mi nombre, Más el que persevere, Hasta el fin, Será salvo, Los doce, Los discípulos directos, De Jesús, Tienen un mandamiento, De ir y predicar, Pero mire que les ha dicho, No se provean de alimento, Porque yo los voy a sostener, Van a ser perseguidos, Porque los voy a mandar, Como ovejas en medio de lobos, Los van a azotar, Pero también dice, Que en muchos hogares, Habrían divisiones, A causa de la fe, Que ellos iban a tener ahora, Así que la iglesia primitiva, Tuvo esa misma experiencia, De pasar momentos, De división en el hogar, No sé si ha ocurrido, En muchas de sus casas, De sus hogares, De familia, Que usted conoció del Señor, Y un familiar dejó de hablarle, O quizá usted es el único, O la única que se congrega, Y el papá está pero enojado, Porque usted está buscando del Señor, Y dice, Usted que está allá en esa iglesia, Usted que está con esos cristianos, Pues sigue diciendo el pasaje, Yo no vine a traer paz, Sino que vine a traer espada, Lo que está queriendo decir allí, Es que por causa, De seguir de Jesús, A muchos, Les tocaría, Hacer unas renuncias muy grandes, Porque serían aborrecidos, Hace algunos años, Mi papá me contaba, Que él bebía con un hombre, Licor obviamente, Salía a emborracharse, Y cuando conoció del Señor, Amistades dejaron de hablarle, Porque ya estaba buscando del Señor, Yo no sé si ustedes, Cuando conocieron de Jesús, Andaban en la discoteca, Andaban bebiendo, Andaban en las drogas, No sé cuál sería el contexto, Y cuando conociste del Señor, Muchas amistades de esas se alejaron, Esos que decían que eran amigos, Ya comenzaron a aborrecerte, Porque ya tú no estabas, Aprobando las obras de ellos, Pues eso hace parte, De cuando venimos a Jesús, Pero el Señor está alentando, A sus discípulos, Sepan con tiempo, Que por ser mis discípulos, No toda la gente los va a querer, Pero lleven el mensaje, De salvación, Porque esa ha sido entregada, La tarea, Para que lo hagan, Pero cuando les persigan, En esta ciudad, Huyan a la otra, Porque de cierto les digo, Que no acabarán de andar, Por todas las ciudades de Israel, Hasta que venga el Hijo del Hombre, Aquí lo que nos está diciendo, Es que debemos seguir, Audazmente, Anunciando, La venida del Señor, No sabemos cuándo Jesús vendrá, Si viene en un año, Dos años, En quince años, No sabemos cuándo, Pero debemos seguir, Predicándole a las personas, Que Jesucristo, Es el camino, Al Padre, Y yo creo que muchas veces, Nosotros dejamos de predicar la palabra, Porque decimos, Bueno, Yo no sé si seguir predicando, De que Cristo viene, Quizá viene en veinte años, Pero es que se muere el joven, Y se muere el anciano, Se muere el niño, O se muere la persona de edad, Por eso todos necesitamos, Escuchar y obedecer, El Evangelio de salvación, Necesitamos escuchar, Y obedecer, El Evangelio de salvación, No podemos nosotros, Ignorar que Cristo, Le puede venir a alguien mañana, Cuando hablamos de que le venga mañana, Es porque puede sufrir, Un accidente aparatoso, Puede sufrir una enfermedad, Puede sufrir una taquicardia, Que le lleve a una arritmia, Y el corazón deje de latir, Y en ese momento, Su alma ya parta, De esta tierra, Y esté en un lugar ya, Donde el Señor le llamará a cuentas, Debemos estar predicando, El mensaje a tiempo, Y a destiempo, Debemos de ser como, Andrés, En el Evangelio de Juan, Se nos habla que Andrés, Fue el que llevó, A su hermano Pedro, Ante los pies, De nuestro Señor Jesucristo, Él fue y le contó, He encontrado el Mesías, Vaya conmigo a San Juan, Para terminar, En el capítulo 1, Y quiero que vean un video, Dije para terminar, Pero luego vamos a ver, Un corto video, Que les va a ser una herramienta, Para poder llegar a otros, Con el Evangelio, San Juan capítulo 1, Versículo 40, Era Andrés hermano, Era Andrés hermano de Simón Pedro, Uno de los doce, Que habían oído de Juan, Y le habían seguido, Este halló primero a su hermano Simón, Y le dijo, Hemos hallado al Mesías, Que declarado es el Cristo, Y le trajo a Jesús, Y mirándole a Jesús, Dijo, Tú eres Simón, ¿Quién fue el que conoció, O escuchó primero del mensaje, O encontró al Mesías? Andrés, Y Andrés fue y buscó, A Simón, Que luego es conocido como Pedro, Como ese hombre, Que es el primer predicador, Allá en Hechos de los Apóstoles, En el capítulo 3, Que más de 3 mil se convierten, Andrés fue y le predicó, A su hermano, A Simón y lo trajo delante del Mesías, Y cuando Jesús lo vio, Le dijo, Tú eres Simón, Y recuerde que Simón significa, Arena movediza, O carácter endeble, Y le dice, Tú eres Simón, Hijo de Jonás, Tú serás llamado Cefas, Que quiere decir, Pequeña piedra, ¿Qué iba a imaginar Andrés? Que al traer a su hermano, A Jesús, Él se convertiría, En el primer predicador, De la iglesia, Que miles de personas, Vendrían a los pies, De nuestro Señor Jesucristo, No sabemos, Ni imaginamos, A quien estamos trayendo, Al mensaje de salvación, Y eso es, Recompensa también para ti, Porque la Biblia dice, Que el que gana almas, Es sabio, Lloro por la iglesia, Y estoy incitando, Con esta palabra, Mayor fuego, Ay, Que mientras la gente, Está escuchando esta, Esta enseñanza, El corazón les esté ardiendo, Por anhelo, De seguir predicando, El evangelio, Y como dice aquí, El hermano Benur, Que está ahí en el WhatsApp, O en el chat, Perdón de YouTube, Dice, Que cuando el Señor venga, Nos encuentre, Haciendo su obra, Hablando de su amor, Y de su salvación, Por las almas, Amén hermano, Que así sea, En el nombre del Señor, Y quiero hoy entonces, Darle herramientas, Porque hay personas que dicen, Bueno, Yo quiero saber prácticamente, Cómo predicar, Cómo hablarle a otros de Jesús, El domingo estuvimos dando, Pautas básicas, De cómo hacerlo, Nos conectamos el domingo, A las nueve de la noche, Más de cien personas, A través de YouTube, Hablando del reto de Ananías, Estamos enviando imagen, Por WhatsApp, Y la ponemos en Instagram, Que es la que usted le envía, A la persona que le está predicando, Cada día, Cada día le envía esa imagen, Con una oración, Y está orando por esa persona, Pero alguien dice, Yo quisiera hablar con alguien, En la calle, Pero no sé cómo hacerlo, Primer consejo, Que quiero darte, Es que no tienes que ser, El súper intelectual, Porque muchos están esperando, Tener mucha intelectualidad, Para poder supuestamente, Traer a otro a Cristo, Recuerda que tú no traes, A nadie a Cristo, Tú simplemente, Hablas el mensaje de salvación, Y el Espíritu, Trabaja en esa palabra, No necesariamente, Trabaja en lo muy inteligente, Que tú eres, Él trabaja en esa palabra, Pero hay un modelo, Que compartimos, Hace ocho días, El día miércoles, Yo quiero recordar bien, Hace 15 días, Compartimos un modelo, De predicación, Que fue el domingo, Cuando hablé, Del rico, Y del Lázaro, De cómo llegarle a alguien, Con el evangelio de salvación, En un momento, Todavía no lo pongan en producción, Quiero hacerle un contexto, Quiero que vean las herramientas, Que usa este predicador, Para llegarle a alguien, Con el mensaje de salvación, Porque hoy, Hay una doctrina, De súper gracia, Donde le dicen a la gente, Lo único que tú tienes, Es escuchar de Jesús, Y ya, No más, Y ahí ya eres salvo, Es escuchar, Pero es obedecer, Al mensaje de Cristo, Así que yo le voy a pedir, Que pongan atención, Como este evangelista, Aborda a este joven, Y comienza a conducirlo, A los pies del Señor, Y el Espíritu Santo, Obra en esa palabra, Así que los dejo a continuación, Con este video, Él es Clarence, Nos dijo que era un cristiano, Nacido de nuevo, Dijo todas las cosas, Correctamente, Pero 15 minutos después, De la entrevista, Me sentí extremadamente cansado, Me refiero a sospechosamente cansado, Quería tomar una siesta, Pensé, Esto es obvio, De que tuve un encuentro divino, Así que me puse de pie, Encontré a Clarence, Y realicé esta entrevista, La cual nunca olvidaré, Y mientras él se iba, Me dijo, Justo a tiempo, Ray, Esto fue increíble, Espero que disfrutes este video, Entonces dices que te gusta, La información, Si, Así es, Dime, Por qué te gusta la información, Porque nunca puedes tener, Suficiente información, Es cierto, Cierto, Hay un versículo en la Biblia, Que nos dice, Mi pueblo se pierde, Por falta de conocimiento, Esta falta de información, ¿Alguna vez has escuchado, Este versículo? Si lo he hecho, Am, ¿Cuál es el libro más vendido, De todos los tiempos? La Biblia, Es el libro más amado del mundo, Y también el más odiado, ¿Por qué crees que es el más odiado? Porque nos dice, Porque nos muestra, La verdad de cada individuo, Y este, Este, También, Separa la religión, Porque muchas personas, Quieren hacer su voluntad, Y hacer lo que quieren hacer, Y no la voluntad de Dios, Entonces, Separa, ¿Has escuchado el efecto Dunning-Kroger? No, No lo he hecho, Dos psicólogos, En 1999, Hicieron un estudio, Y encontraron que gente incompetente, Siempre piensa que son, Más competentes, Significa que creían saltar más alto, Correr más rápido, Cantar mejor, De lo que en realidad podían, Todos somos víctimas, De este efecto, Recuerdo que cuando tenía 13 años, Creía que podía cantar muy bien, Y recuerdo haberme grabado, Cantando, Y si, Me grabé en una cinta, Y la escuché, Y estaba aterrorizado, Con que tan mal cantaba, Entonces por los últimos 50, Y tantos años, Siempre que canto en público, Todo se pone muy, Muy silencioso, Porque no puedo cantar, La gente empieza a derramar lágrimas, Cuando comienzo a cantar, Y me suplican que deje de cantar, Entonces vamos a analizar, Hacer un pequeño examen, Si el efecto Dunning-Kroger, Se puede extender en el aspecto moral, Clarence, ¿Tú crees que eres una buena persona? Una gran persona, Me refiero al aspecto moral, ¿Eres una buena persona? Moralmente una gran persona, Así que te va a ir muy bien, En el día del juicio, Si miré bien, Entonces no crees que hayas cometido, O hecho algo, Que pudo haber ofendido a Dios, No, No hay nada que, Pueda hacer enojar a Dios, Si sigues a Dios, Y solo a Dios, ¿Has nacido de nuevo? Si, Así es, ¿Y qué significa eso? Eso significa, Renovar tu mente, Y renovar, Y a, Renovar significa, El dejar todas las cosas viejas, Y renovar tu mente, Tu alma, Y espíritu, En una escala del 1 al 10, ¿Dónde pondrías tu caminar cristiano? Uno siendo muy, Muy malo, Y el 10 siendo bastante bueno, Yo creo que poniéndole así, Un 7, ¿Y eso te preocupa? Si, Siempre, Claro, Es lógico, Porque si alguien va a saltar, De un paracaídas, Y dices que el paracaídas, Está ajustado perfectamente, Con un 10, Pero el tuyo es un 7, Dirías, Hey, No quieres saltar con un 7, Quieres saltar con un 10, Así que queremos asegurarnos, De tu relación con Dios, ¿Tú crees que eres una buena persona? ¿Crees que puedo hacerte cambiar de parecer? No, Muy bien, Vamos a usar dos herramientas para cambiar eso, Aunque creo que la número 1 va a funcionar, En Marcos 10, Verso 17, Jesús dice, Nadie es bueno, Sino solo Dios, ¿Quién está mintiendo? ¿Tú o Dios? Yo, Así es, No hay nadie que sea bueno, La escritura es muy clara, Y eso porque la definición divina del bien, Significa excelencia moral, Incluso en el diccionario, La número 1 es excelencia moral, Ninguno de nosotros tenemos ese nivel a los ojos de Dios, Entonces cuando te levantaste esta mañana, ¿Te viste en el espejo? Sí, Lo hice, ¿Por qué hiciste eso? Porque quería ver mi cara, Claro, Quieres tener una cara limpia antes de ir al público, Arreglar tu cabello, Y el espejo refleja la realidad, De quien eres, No nos miente, Y así después, Puedes ir a lavarte la cara, Así que voy a voltear el espejo hacia ti, Para ver si puedes verte a ti mismo, Esto va a poner tu caminar cristiano en esteroides, Así que vamos a hacer esto, Y esta es la ley moral de los 10 mandamientos, ¿Cuántas mentiras crees que has dicho en tu vida? Pues, Este, No, No soy un gran mentiroso, Pero siendo totalmente honesto, No puedo decir realmente, Pequeñas mentiras aquí y allá, Entonces solamente mentiras pequeñas, Así es, ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Pues, Le llamo una persona no honesta, O le llamas mentiroso, Mentiroso, Entonces, ¿Qué eres tú? Yo soy una persona honesta, Quizá, Pero el engaño comienza con nosotros mismos, ¿Sabes Clarence? Es muy difícil juzgarnos a nosotros mismos, Sí, Así es, Así es, Si yo digo mentiras, Tú no tendrías ningún inconveniente en decir que soy mentiroso, Ahora, ¿Alguna vez has robado? Sí, Sí lo he hecho, ¿Cómo llamas a alguien que roba cosas? Roba a un ladrón, Entonces, ¿Quién eres tú? Un ladrón, Un mentiroso ladrón, Aún así, ¿Crees que eres una buena persona? Sí lo soy, Persona mentirosa y ladrona, Es una buena persona, Sí lo es, No, Claro que no lo es, Dios mío, Lo haces complicado, Soy un mentiroso y ladrón, Viéndolo así, Te pone un 5, De 10, ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí lo he hecho, ¿Podemos usar el nombre de Dios como una grosería cuando la Biblia nos dice que su nombre es santo? ¿Usarías el nombre de tu madre como una grosería? No, Porque eso la deshonraría o la insultaría, Ella se molestaría y nosotros hacemos enojar a Dios cuando usamos su nombre como una grosería para expresar desagrado, Así es, Se le llama blasfemia y es castigado con la muerte en el Antiguo Testamento, Jesucristo dijo que si ves a una mujer con lujuria, Cometes adulterio en tu corazón, ¿Alguna vez has visto a una mujer con lujuria? Sí, ¿Has tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí, Entonces Clarence, aquí hay un resumen, no te estoy juzgando, Lo estás desglosando, Si desglosamos todo lo que me acabas de decir, Eres un mentiroso, ladrón, fornicador, blasfemo y tienes que enfrentarte a Dios en el día del juicio, Si él te juzga por los diez mandamientos, ¿Crees que serás inocente o culpable? Culpable, Cielo o infierno, No quiero decir esa palabra Y yo lo diré porque te amo y me importas Es el infierno Dilo de nuevo Iría al infierno ¿Eso te preocupa? Ah, mucho, bastante Si estás en un acantilado de dos mil metros de altura con tus pies en la orilla, Estamos hablando de un acantilado de dos kilómetros de altura, ¿Te daría miedo? Claro que me daría miedo Pues el miedo a caer nos da un sentimiento de pavor Definitivamente ¿Es el sentimiento de caer un sentimiento bueno o un sentimiento malo? Es algo malo Es algo muy bueno ¿Y quieres saber por qué? Porque te hace retroceder del acantilado de dos mil metros para no caer Retrocedes paso a paso Entonces este miedo no es tu enemigo, es tu amigo Te hace retroceder de este acantilado Lo que estoy tratando de hacer es ponerte a la orilla de la eternidad Y que el temor de Dios llene tu corazón Porque el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría Nos dice la Biblia La tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo Jesús dijo No temas a aquel que pueda matar tu cuerpo Sino aquel que puede matar tu cuerpo y mandar tu espíritu al infierno Imagínate que estás acostado en tu cama en la noche Y la puerta se abre en la oscuridad Y un hombre se acerca a ti con una máscara y un cuchillo que refleja la luz Y levanta la mano para clavar el cuchillo directamente en tu pecho Estoy seguro de que te detendrías por un segundo Horrorizado, atemorizado Tu corazón se aceleraría Y la Biblia hace una comparación diciendo No es nada comparado con el temor que tienes que tener por Dios en el día del juicio Entonces este miedo que estoy tratando de poner en tu corazón por la gracia de Dios Debe de ser como tu amigo, no tu enemigo Pidiéndote que dejes esos pecados Que amas tanto Amamos fornicar, amamos ver pornografía Amamos mentir y robar porque es un poco de adrenalina Recuerdo que cuando era niño le robaba al vecino sus manzanas Y era mucho más emocionante que el frutero de la cocina Tenemos un corazón pecaminoso Entonces Clarence, dime que es lo que hizo Jesús por el culpable pecador Para que así no tuviéramos que ir al infierno Envió a su unigento hijo Para que el que crea en él no se pierda Y la Biblia dice que los 10 mandamientos son la ley moral Definitivamente Juan 3.16 Así es Tú y yo rompimos la ley Jesús pagó por esa deuda Eso es lo que pasó en la cruz ¿Sabes? A veces solemos olvidarnos de eso Y decir son solo mentiras blancas Pero la Biblia dice que los labios mentirosos son abominación a Dios Decimos que tomamos pequeñas cosas como dulces de una tienda Pero la Biblia dice que aquel que hace tales cosas no heredará el reino de Dios Ves la seriedad del pecado al ver la seriedad del castigo La muerte, el precio del pecado es la muerte La muerte es evidencia de que cualquier pecado tiene mortales consecuencias Así que el temor de Dios llenando nuestros corazones Hace que digamos yo no quiero caer en manos del Dios vivo Eso es algo aterrador Entonces Jesús sufrió y murió en la cruz tomando nuestro castigo Si estás en la corte Clarence y alguien paga tu multa El juez puede legalmente descartar tu caso y dejarte ir Vemos esta multa con tu nombre y es una falta muy grave Pero alguien ha pagado por esta multa y te puedes ir Y eso hará un juez justo Pues Dios puede legalmente descartar tu caso Perdonar tus pecados y anular esa pena de muerte Darla de nuestras vidas Porque Jesucristo pagó esa deuda en el Calvario Y se levantó al tercer día Y venció a la muerte Y lo que tú tienes que hacer Que quizá era lo que estábamos ignorando Es arrepentirte de tus pecados Y déjame explicarte que quizá este sea un problema Si yo te digo, Clarence, tengo muy buenas noticias para ti Alguien acaba de pagar una multa de tránsito a tu nombre Y si tú no crees que ha roto la ley Esas buenas noticias de que alguien ha pagado tu multa No serían buenas noticias Dirías, ¿de qué hablas? Yo no tengo una multa de tránsito Pero si te das cuenta que ha roto la ley Y que pasaste a 70 kilómetros por hora Donde había una actividad especial para niños ciegos Hiciste algo muy arriesgado Pero alguien pagó por ti Y ahora sí, las buenas noticias son buenas noticias Porque lo comprendes Así que las buenas nuevas Dependen de qué tan seriamente es tu transgresión Y si ves a los pecadores como transgresores serios ante la ley Robar, mentir, usar el nombre de Dios como grosería Viendo con lujuria, cometiendo adulterio en su corazón Las buenas noticias tienen sentido Al observar un lugar de dolor y llanto genuino La Biblia dice que la tristeza divina trae arrepentimiento Un arrepentimiento genuino El cual nos lleva a dejar esos pecados Ese sería el primer punto El segundo punto es como ser salvo al confiar en Jesús Como confías en un paracaídas Y pones tu fe en él Y cuando pones tu fe en el paracaídas Pierdes tus miedos Si vas a saltar sin un paracaídas a 10 mil pies de altura Estarías aterrorizado Pero si alguien te da un paracaídas Y lo dejas ahí pensando Voy a llegar a tierra a una velocidad de 5 kilómetros por hora Cuando en verdad sería un impacto de 120 kilómetros por hora sin freno Así que cuando yo me enfrento a la muerte No importa el día ni la hora Lo haré sin miedos Pues he confiado verdaderamente en Cristo Me he puesto la ley de Cristo Y puedo ir confiado al juicio de Dios Y estar seguro porque he confiado en su justicia ¿Tiene esto sentido para ti? Sí, tiene mucho sentido Entonces Clarence, si tú murieras el día de hoy Y Dios te trajera delante de su justicia Independientemente de tu conocimiento intelectual Terminarías en el infierno Terminarías en el infierno Así que dos cosas que necesitas hacer Debes de arrepentirte y confiar en Jesús ¿Cuándo vas a hacer eso? Ya lo he hecho Sí, pero recuerda que el fruto no está ahí Así que creo que deberías de hacerlo de nuevo Señor, en este mismo momento Ven a mi corazón Y renueva mi mente Y trabaja en mí todos los días En mis pensamientos En mi esfuerzo Y todo lo que está delante de mí Que sea tu voluntad Y no la mía Te pido por cada una de estas cosas En el nombre de Jesucristo Oro por Clarence De que hoy él vea el pecado bajo una nueva luz Y que encuentre ese lugar de arrepentimiento divino Y que traiga el fruto de un verdadero arrepentimiento Y que haya pasado de muerte a vida Y que tenga una vida santa y magnífica Y que tú lo lleves bajo una luz pura y radiante Para que pueda alcanzar a esta generación En el nombre de Jesús Amén 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 Espero que este video les haya sido de bendición Escríbame si aprendieron algo Cómo les pareció este video Porque creo que vamos aprendiendo Cómo llegar a otros con el mensaje de salvación Y que lo que estamos haciendo no es en vano Lo que tú estás enseñándole a alguien Yo sé que el Señor lo va a conducir a Jesús Como alguien escribió aquí que tiene personas O invitadas que están conectadas en línea Quiero hablarle a todos los que están conectados Hoy por primera vez O a un gente que se congrega ahí No se ha arrepentido Es un día que vamos a arrepentirnos Que podemos rendirle el corazón al Señor Dile a Él que venga a tu corazón Y reconozcamos que estamos infringiendo la ley del Señor Y tomemos una decisión Puedes tomar una decisión hoy De venir a Jesús Tú puedes tomar la decisión Oro para que el Espíritu Santo Traiga convencimiento sobre tu vida Y puedas correr a los brazos de Jesús No dejes pasar un minuto de tu vida más Sin venir a Él No dejes pasar más tiempo Sin correr a los brazos de Jesús Te voy a invitar para que digas conmigo Una oración Y tú puedas invitar al Jesús Al Señor Jesús Venir a morar a tu corazón A tu vida Y yo sé que si lo haces con fe Él hoy va a perdonar tus pecados Va a escribir tu nombre En el libro de la vida Este es un día de salvación De empoderar la iglesia Para hablar el mensaje de salvación Pero también salvación Para los que se conectaron por primera vez El Señor te está atrayendo Con lazos de amor Y quiero que repitas esta oración conmigo Dile Señor Jesús Reconozco que he estado lejos de Ti Hoy vengo delante de Ti Te pido perdón por mis pecados Confieso mi maldad Confieso mi maldad Repítelo Confieso mi maldad delante de Ti Te pido que la sangre de Cristo Me limpie de todo pecado Hoy reconozco que Jesucristo es el Señor Que murió en la cruz del Calvario Pero que resucitó al tercer día Entre los muertos Trayendo victoria sobre la muerte Y hoy creo que ese mismo Cristo Que resucitó Vendrá por segunda vez a la tierra Y yo le pertenezco Dile Jesús Hoy te autorizo Que entres a mi corazón Que entres a mi vida Te ruego Que seas Tú tocando mi corazón En el nombre de Jesús Si puedes ahí en casa levantarte Y decirle Jesús Te entrego mi casa Cuando hablo de tu casa Es tus hijos Tu esposo Tu esposo Tu esposa Tu familia Dile Señor Te autorizo Para que seas Tú gobernando En esta casa Personas que están padeciendo Las noches de sonidos Que no pueden dormir Que tienen ansiedad Temor En el nombre de Jesús Esta oración se lleve Todo miedo Todo terror nocturno Desaparezca en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Oro para que la paz del Señor Este en tu casa Oro para que el Espíritu del Señor Te toque Y que a partir de hoy Experimentes el nuevo nacimiento Que produce el Espíritu Santo Gracias Señor Amén Y Amén